VACUNACIÓN CONTRA LA BRUCELOSIS CAPRINA Comenzó la tercera campaña de vacunación gratuita contra la brucelosis caprina en la provincia de Catamarca para disminuir el contagio en humanos. Se espera inocular alrededor de 31.000 caprinos entre los departamentos de Capayán, zona sur, y Santa María, de dicha provincia, donde veterinarios del Senasa realizaron encuentros con productores de la zona para explicar el alcance de la campaña y sus beneficios, ya que del trabajo en conjunto depende la efectividad de la campaña. Conclusiones de la reunión sobre mosca de la fruta. La novena reunión del Grupo de Mosca de la Fruta del Hemisferio Occidental, celebrada en Buenos Aires durante el mes de octubre, contó con la asistencia de 313 representantes del ámbito científico académico, de organismos públicos y de empresas proveedoras de insumos y servicios. Como resultado, se esbozó un documento en el que se identificaron recomendaciones que servirán como eje para orientar la investigación y el desarrollo en los próximos años. La versión final estará disponible a la brevedad en el sitio web del evento, junto con el libro de resúmenes, los pósters, los datos de contacto de los oradores y las fotografías ilustrativas de las cinco jornadas compartidas, incluyendo las de las visitas técnicas realizadas en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. Reporte Senasa Curso de Inspectores de Empaques de Cítricos Hasta el 14 de diciembre, se encuentra abierta la inscripción al curso para inspectores de empaque de la campaña 2017, que dictará el Senasa en la provincia de Entre Ríos. El curso se realizará los días 20, 21 y 23 de diciembre en las ciudades de Concordia y Chajarí, organizado en forma conjunta por el Senasa y el INTA. La convocatoria está dirigida a ingenieros agrónomos, profesionales y técnicos de carreras afines, terciarios o con secundario completo, sin relación de dependencia laboral con productores y exportadores inscriptos en el programa de certificación, con disponibilidad horaria y movilidad propia excluyente. Para más información, ingrese en www.senasa.gov.ar La familia Mañazco se reinicia en la quesería a partir del año 1855, cuando mi bisabuelo con sus hermanos llegan a Argentina, comienzan con una quesería, un almacén de ventas de quesos y productos de campo. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, alquilaron fábricas, terminaron comprando fábricas y bueno, se fueron expandiendo en el país. La tradición de la familia en producción de quesos, mi padre era una figura muy fuerte en eso y él siempre fue reconocido como una persona de muchas inquietudes. Para que tengas una idea, él tenía casi 70 años cuando empezó a jorbar para hacer la nueva planta, o sea, era un emprendedor muy fuerte. Sí, arrancamos con muy poquita leche, arrancamos elaborando 1.500, después 2.000, 3.000 litros diarios y bueno, al principio hacíamos algunas macanas, también tuvimos atrás pies. Yo era muy crudo en eso, mi padre me ayudó mucho, pero bueno, tanto yo como el gerente de producción no teníamos demasiada experiencia, así que cometimos bastantes errores, pero bueno. Pero me preguntás qué es lo que más me enamora, no sé, es una cosa que lo recibí un poco como mandato familiar y realmente los primeros años fueron de mucho trabajo, meterle muchas horas y realmente me gustó mucho la actividad y eso hace haberlo hecho de cero prácticamente y haber vivido todas las etapas de la fábrica, de crecimiento, conocer todos los rincones de la fábrica, en el sentido que participamos en algo de eso, bueno, todo eso hace que a uno le guste la actividad y quiera seguir en eso. Las cosas que mi padre siempre decía, que era que no crece esa chica, o sea, en la economía, sobre todo en las empresas familiares, por el solo crecimiento familiar, la empresa familiar tiene que ir creciendo para poder ir incorporándolo a las nuevas generaciones o más participantes de la familia en la actividad. La satisfacción después es que mi hijo menor ya está... Mi hijo mayor trabaja en la parte de campo conmigo, pero mi hijo menor también entró a trabajar en la fábrica. Hoy está contento y está metiéndole mucha pila, es lo que yo necesitaba, un ladero que uno va creciendo y ya no tiene las mismas pilas que al principio. La educación que nos dieron es esa, de esfuerzo, austeridad y trabajo. La educación que le refleja el efectivo de tu trabajo. La educación que nos dieron es esa, de esfuerzos, austeridad y trabajo. La educación que los Normally... La educación que nos permite arreglar con el lado de tu economía, la educación que nos dieron es esa, de esfuerzo, austeridad y trabajo. La educación que nos dich화를 Kazama... La educación que nos vulnera el hecho de tu trabajo. Líder en equipamiento para el manejo de ganado. Sancor, lechería argentina de nivel mundial.